hola buenas si queréis pasar de esto que estáis viendo ahora a un esto y esto y necesidad de croma y otro programa que no sea o de ese estudio te lo explico ahora vamos lo primero que tenemos que hacer es entrar a esta web y bajarnos un plugin para oves estudio que aquí está en la dirección como siempre y aquí en hacer vale tenemos que dar yo por ejemplo tengo windows este es macos pues las amatos y así pues nada le damos a oves background n guardamos y yo ya tengo aquí descargado vale que tenemos que hacer pues clic derecho y extraer en noves y tatatatatata para que nos extraiga el winrar si no tenéis winrar entrar a ninite.com y descargar el winrar y hacéis esto vale abrimos la carpeta ping ping y tenemos esto pues vale data y yo ves plugins lo copiamos y ahora tenemos que ir donde tenemos instalado nuestro oves estudio que normalmente suele ser en disco local c program files en mi caso y oves estudio vale le damos a lado oves estudio aquí está y tiene que aparecer esta carpeta como veis data y oves plugins pues se repiten no sé dónde tendréis vosotros instalado pero bueno lo encontráis y simplemente le damos a pegar y ya estaría hecho una vez hecho eso abrimos nuestro oves vale una vez abremos el oves de nuevo vale aquí estoy yo en mi webcam y con el fondo pues pues el que es vale no poner en la mitad así concentrada entonces ahora seleccionamos nuestra webcam damos clic derecho y a filtros vale le damos a filtros y aquí en filtros de audio y vídeo le damos que hará el plus y seleccionar background removal que es el plugin que hemos instalado clicamos en el nombre igual y ya automáticamente nos pone así que ocurre que aquí podéis jugar vosotros con el threshold sobre todo si voy para la derecha es como que permite más si lo voy para la izquierda es como que me coge más de lo debido vale como veis aquí me coge más y a la derecha menos también podéis jugar con el segmentación model aquí vale que vais vosotros eligiendo igual a su agua esto que es ahora si jugamos con esto con esto no pues este no me viene bien el cine a ver mira el cine coge bastante bien lo que pasa es que claro mi pelo y en la silla es como que no se diferencian bien y bueno vais jugando aquí vosotros vale hasta que os convenzca por ejemplo a mí me convence así pero qué pasa que el background mi fondo es negro entonces vamos a ponerle aquí en background color vale vamos a ponerle seleccionar color y verde por ejemplo este le vamos a aceptar ahora se nos verá así qué pasa que tenemos que añadir aquí abajo en filtros en la ventana de filtros vale fondo croma elegimos fondo croma y nos saldrá esto y aquí en tipo de clave color verde y le damos al ojito para que salga pum y ya me quita el fondo verde ese que tenía y puedo poner el fondo que quiera o la imagen o vídeo que tenga de fondo o sea es que al final da igual el fondo pues bueno cerramos y así se me quedaría el fondo borrado sin tela croma dale si te ha gustado suscríbete comenta que te ha parecido si lo has probado o no y nos vemos en la siguiente adiós